En estos últimos días, las redes sociales en Pedú han estado llenas de vainas relacionadas a las últimas elecciones. Y que de la nada este tipo esté en primer lugar para la segunda vuelta. Incluso cuando hice el video sobre las elecciones, ni siquiera lo incluí, porque para su momento no era alguien resaltante. Y es una persona con ideas que son una mierda. Y que en entrevistas ni siquiera sabe hablar. ¿Usted planea que el Estado sea un Estado empresario también? Claro, tiene que ser empresario. ¿Por qué no puede ser un empresario el Estado? Porque ya se ha probado eso, y con resultados desastrosos. Entonces, ¿cómo se diferencia su propuesta de lo que ya se propó? Y está en curso en varios países de Latinoamérica en este momento. Bueno, el siguiente cuadro dice, Estado no prohíbe el monopolio, actualmente, ¿no? Usted propone, Estado prohíbe los monopolios de manera taxativa. No hay lugar para la especulación económica, concertación de precios y aparcamientos. ¿Qué monopolios hay ahorita en este país? Saga Falavella, Metro. Saga Falavella, ¿por qué tiene un monopolio? ¿Usted quién lo fuerza a comprar en Saga Falavella? Es un monopolio porque aglutina su economía para sacar un beneficio personal, un beneficio empresarial, sin importarle al Estado, sin importarle al pueblo. No, está bien, pero eso no es un monopolio. Porque un monopolio lo fuerza a que sea el vehículo único a través de lo que yo pueda acceder a algo. Y si yo no quiero comprar en Saga Falavella, yo puedo irme a otros lugares a comprar. Entonces, ese no es un ejemplo de monopolio, doctor, este profesor. Además de que sus ideas son horribles, si sigues investigando sobre su partido y las personas a su alrededor, no es como que me jode la cosa. Y algo que me parece muy hipócrita y mentidoso por su parte es que diga que va a luchar contra la corrupción cuando en su propio partido de Pedulibre hay mucha gente con antecedentes penales. E incluso su mano derecha está condenado por corrupción. Entonces, si Pedro dice que todos los corruptos deben de ir a la cárcel, entonces estaría bien señalar también a los de su propio partido. Y a Vladimir Serrón. Y de este tipo hay mucha mierda sin sentido. Y yo no sé cómo es que alguien como él puede estar aspirando para un cargo político. Fue gobernador de Junín, no hizo una mierda y realizó crímenes durante su gestión. Y esto no me lo estoy inventando yo. El mismo exgobernador de Junín afirma eso. Califico esa gestión desastrosa. Se han paralizado 44 obras en Sierra y Selva de Junín que están abandonadas, teniendo presupuesto. La mayoría los llevaron al arbitraje y a la vía judicial. Eso se llama incapacidad de gestión de este señor. De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el 2014, último año de Serrón durante su primer mandato, un 64% de niños de 6 a 35 meses sufrían de anemia. El 2014, cuando dejan el cargo, nos dejan el pico elevado de 64% de anemia de niños, de los niños infantes, los infantiles. Y con esta mala experiencia, ¿podrán gobernar un país? Es la pregunta. Nos referimos a las cifras. Les estoy diciendo que nueve hospitales están paralizadas en Junín. Y a esto tendríamos que sumar otras carreteras, colegios. Y también hay cartas fianzas que hace poco se ha demostrado, ya se han formulado las denuncias. En varias obras hay cartas fianzas falsas. Y no solamente Vladimir Serrón es un incompetente, sino que también apoya a otros incompetentes igual que él. Y ha demostrado un apoyo hacia el régimen venezolano, que un poco más y le reza a Maduro. En Venezuela la gente come basura. Eso fue un gran problema de Venezuela. La gente come basura. Bueno, a mí no me consta, no lo he visto. No ha visto las imágenes. Puedo ver algunos reportajes posiblemente que puedan estar inclusive preparados para eso. No te puedo decir. Lo que yo he visto es diferente. Claro, pero si usted dice, gente comiendo basura en las calles. Mostrada por el periodista latino más influyente de los Estados Unidos, que se llama Jorge Ramos. En los medios todas las cosas pueden fabricarse o no. Que Maduro le secuestró el video y las imágenes, porque él es un autócrata, es un dictador. Para usted es un demócrata seguramente, pero Maduro es un dictador. Pero vamos a enfocarnos otra vez en Pedro. Otra de las cosas que también a mi parecer son muy graves, es el vínculo que él tiene con personas del Movadeff y el Conade. Que para el que no lo sepa, estas son organizaciones políticas pertenecientes a Sendero. Que es una organización terrorista y que técnicamente sigue activa en el Brime. Y Pedro tiene una conexión muy obvia con Sendero. Incluso aquí sale cantando una de sus canciones. Y aquí está él con quien fue director del Movadeff. Y volviendo a sus ideas, son nefastas. Y de hecho no son algo nuevo para Perú. ¿De cada 100 soles que se... de la riqueza que se saca de la minería? De la venta, dice usted. Claro, de la venta. Ya, pero eso no es utilidad, pues, este, profesor. Yo no puedo tributar sobre la venta. Yo solamente puedo tributar sobre la utilidad que me queda a mí. La venta es recaudación bruta. Sí, pero ¿quién se lo lleva? Se lo lleva el que puso el dinero, ese es su renta, ese es el chiste. Y usted, pero usted habla de eliminar la deuda externa. ¿Cómo se va a financiar? Nosotros no estamos a favor del pago de la deuda externa. Eso también ya se hizo. O sea, a lo que voy es que usted tiene acá un, dos, tres, cuatro, cinco, seis propuestas que ya se hicieron anteriormente sin resultados positivos. Y mira qué país él cree que es un buen ejemplo a seguir. ¿Cuál es su modelo de país a emular? ¿Por qué no, por ejemplo, el modelo económico que se ha instalado, por ejemplo, en Bolivia? Si usted quiere seguir el rumbo de Bolivia, entonces, indirectamente, está en la corriente venezolana, ¿no? En la corriente chavista. ¿Qué cosa que ha hecho en Bolivia Evo Morales haría usted acá? La nacionalización de los recursos, ¿no? El problema de la renegociación de sus contratos, priorizar, por ejemplo, los grandes problemas que la economía esté distribuido, por ejemplo, a sectores más vulnerables. Pero lo que quiero decirle es que lo que usted propone es que casi siempre este modelo, siempre realmente, se degenera. El caso de Evo Morales, ¿cómo ha terminado el gobierno de Evo Morales? En fuertes acusaciones de corrupción, de fraude electoral. Porque cuando el Estado es omnipotente y controla todo, pasa eso, indudablemente. Pero eso es lo que le estoy diciendo. Aquí es donde uno se pregunta de dónde coño se informa este tipo de personas. Porque no solo niegan todo lo que la historia ha demostrado que no funciona, sino que se crean una fantasía y ponen de ejemplos a países que en estos momentos están horribles, diciendo que esas ideas sirven. Y es algo muy lamentable el ver cómo ellos mismos se creen esa mierda. Y que haya gente que aún crea en este tipo de ideas y que muestre su respaldo hacia este tipo de candidatos. Lo bueno es que hay bastante gente que no lo quiere. Y si a pesar de todo lo que te he contado aún te siguen gustando las ideas de Pedro, entonces agarra el lápiz y te lo metes en el... Si te gusta este tipo de contenido, deja tu buen like y suscríbete al canal. Tengo otros videos en mi canal que estoy seguro te gustarán. Y como siempre, hay mucho más que contar. Nos vemos en el siguiente video.